Yo esta mañana quiero agradecer que nos visite Hernán Humberto Pérez Soto, él es candidato a diputado federal en el tercer distrito por Movimiento Ciudadano. Don Hernán, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Buen día. Saludos. Bienvenido. Gracias, Ángel. Gracias al canal. Gracias a doña Patti por la invitación a estos espacios que nos acerca más a la ciudadanía y que hace más democrático este proceso y que da a la ciudadanía a conocer las opciones y las propuestas que tiene Movimiento Ciudadano. Platíqueme, ¿cómo le fue? Usted estuvieron 60 días de campaña. 60 días de campaña, efectivamente. Pues iniciamos una campaña como la vamos a terminar. Muy dinámica, recorridos casa por casa, días muy cansados, la verdad, días muy agotadores, pero muy satisfactorios por el recibimiento de la ciudadanía que nos abre las puertas, que nos escucha, que se da el tiempo hasta para prepararnos un pozol, para invitarnos unos mangos, para escuchar nuestras propuestas y que nosotros también escuchamos todo su sentir, escuchamos todo lo que ellos nos van diciendo en el camino, que nos va nutriendo, que nos va dando fortaleza también y que nos va dando un panorama de la situación que viven las comunidades. Entonces, algo que ya sabíamos, algo que ya habíamos escuchado y que confirmamos en esta campaña, el abandono tan grande que existe en las comunidades de los servicios básicos, que las autoridades humillan y son represores de la ciudadanía, porque aparte nadie puede decir nada porque inmediatamente usan la fuerza pública. tuvimos casos muy sonados en este proceso también de ciudadanos que por quejarse de las obras que están haciendo de muy mala calidad, fueron privados de su libertad. Pero bueno, en general, de estos casos que te estoy platicando, tuvimos una campaña muy dinámica, algo que también no tenían previsto los otros candidatos. tuvimos una campaña muy alegre de propuestas sin entrar en enfrentamientos ni solamente señalando siempre las situaciones que encontramos de abandono, como mencioné, en las comunidades. Y bueno, dando a conocer esta opción que representa Movimiento Ciudadano en este proceso electoral, esta opción que encabeza Hernán Pérez a la Diputación Federal y que la ciudadanía ha recibido con mucho agrado, tanto en Cunduacán, que es mi municipio, como en Comalcalco, que ven la oportunidad, la posibilidad de erradicar ya ese casicazgo político que se ha formado durante varios procesos electorales anteriores, que ven en la boleta los mismos candidatos, ¿no? Que estaba de diputado, pasa a la presidencia, la que está a la presidencia, pasa nuevamente a la Diputación Federal, porque pues recordemos que hace tres periodos ya fue diputada federal y pues al menos en Cunduacán no tenemos nada que agradecer de que haya gestionado en favor de los cunduacanenses. Y yo creo que en igualdad de condiciones está Comalcalco, ¿no? Ya es un desgaste que hay de que los mismos candidatos aparezcan en cada proceso electoral en las boletas. Esto nos lleva a tener un razonamiento de que, bueno, cuál es el proceso democrático que existe si siempre prácticamente nos obligan a votar por los mismos, ¿no? No hay alternancia, no hay oportunidades para los jóvenes y los jóvenes políticos, los cuadros políticos que quieren participar, pero que se ven relegados y rezagados por estos cacicazgos que se han formado, ¿no? Y ni qué decir del comercio o de la economía en lo local, ¿no? La tienen ellos prácticamente secuestrada y son sus grupos nada más los que son beneficiados con todo el presupuesto público, ¿no? Eso lo hemos señalado durante la campaña y la ciudadanía lo tiene que conocer, ¿no? Don Hernán Pérez pudo recorrer ambos municipios porque le toca Comalcalco, que es un municipio de por sí bastante grande en extensión. Y qué decir de Cunduacán, que también tiene sus propias peculiaridades. ¿Se siente satisfecho? Estoy satisfecho, no me dio tiempo, el tiempo de 60 días de campaña y luego algunos trabajos que teníamos que hacer de reuniones de trabajo con los equipos, de evaluación, de ir a los medios, también a estos espacios que nos brindan precisamente llegar a lugares donde no nos iba a dar tiempo de asistir. Y algo que quiero reconocer de este programa y algunos otros medios, que cuando llegábamos a visitar a las personas a su casa ya decían, no, si ya te escuché en el programa, ¿no? Si ya te vi también en la transmisión. Eso nos acerca más a la ciudadanía. Cunduacán, pues ya había yo tenido la oportunidad de recorrerlo en algunas ocasiones, de caminar sus comunidades, de servir también algunas de sus comunidades con gestiones importantes que hemos realizado cuando hemos tenido la oportunidad. Y, bueno, como anécdota, ¿no? Muchas veces llegaba yo y me decían, oye, ¿qué haces aquí? Ya aquí te vamos a apoyar. Tú eres nuestro candidato. Cunduacán necesita un diputado federal. Vea Comalcalco camina allá y la mayor parte, creo que en un 70, 65% de las actividades que realizamos fueron en Comalcalco. Caminamos lo más que pudimos del tiempo en las principales comunidades de Comalcalco, en sus villas. Generamos una identidad con la ciudadanía de Comalcalco. generamos esa posibilidad que viera Comalcalco que tuviera esta tercera opción de ya no elegir por los mismos de siempre. Eso lo logramos, ¿no? Fue un objetivo que se cumplió, que Comalcalco lo tiene muy presente, que este domingo 6 de junio tiene una opción diferente para votar, ya no más de lo mismo, ya barrer, como les digo, a este casicazgo que se encuentra apoderado de Comalcalco. Regresarle a Comalcalco la identidad, porque históricamente Comalcalco siempre se ha identificado que es un pueblo guerrero, de lucha, que impone, ¿no? Y que impone a sus autoridades también. Esto se ha ido mermando por este casicazgo que existe. Y hoy le vamos a regresar la identidad a Comalcalco. El 6 de junio los ciudadanos de Comalcalco van a salir a rescatar su identidad, que conozcan que ellos son los que mandan y van a poner a sus autoridades y no se van a dejar manipular, ni coactar, ni mucho menos amenazar, porque también están usando amenazas de quitar programas sociales, de que no van a bajar apoyos, de que ya no se le va a dar la vivienda. Todo eso no va a suceder. Van a tener un diputado federal que los va a defender y que les va a limpiar el camino también en esta elección a muchos jóvenes cuadros políticos que no los dejan participar, que no tienen oportunidades y que no habían querido alzar la voz ni participar por temor a represalias, por temor a amenazas que han sufrido y por temor a enfrentarse a un grupo político que está apoderado de Comalcalco. Hoy tenemos la oportunidad, el 6 de junio, con Hernán Pérez, vamos a limpiar Comalcalco, como les digo, les vamos a limpiar la trilla para que ellos puedan caminar en los próximos procesos electorales y tengan los jóvenes oportunidad, pero sobre todo los ciudadanos de Comalcalco tengan oportunidad de elegir a otros ciudadanos que quieran también participar en el crecimiento, en el desarrollo de Comalcalco. Don Hernán Pérez, el candidato a diputado federal, hoy que es el último día, parte de su agenda, ¿cómo cierra la campaña? Bueno, tengo una serie de entrevistas, tengo en un momento más una reunión en el partido para ver algunos temas referentes ya a la elección y bueno, en la tarde tengo pensado caminar unas calles del municipio de Cunduacán y si el tiempo lo permite también haremos algún recorrido en el centro de Comalcalco. Estamos organizando los tiempos, pero vamos a aprovechar, como lo dije, desde el, hasta el último minuto que tengamos para llegar a las viviendas, para llegar a los ciudadanos, para darles a conocer esta opción que tienen de votar diferente. De esto de caminar que ha tenido tanto en Comalcalco como en el municipio de Cunduacán y lo que le han dicho según me ha expresado en esta entrevista, ¿cómo se vislumbra, cómo espera que se vaya a desarrollar la contienda del próximo domingo? Bueno, yo espero que se desarrolle en paz. Yo invito a la ciudadanía a que salga a votar, que tengamos una fiesta democrática, es la oportunidad de votar diferente, de elegir una opción diferente en este proceso electoral y de verdad espero que sea con civilidad, con respeto y que dejemos bien claro que quien va a mandar en este proceso electoral es la ciudadanía. Para eso también tenemos que pedirle a quienes van a fungir como funcionarios de casilla, como autoridades electorales que son ciudadanos, que deben de respetar la voluntad ciudadana, que deben de cuidar el voto ciudadano, que deben ser leales a la ciudadanía y no se deben de dejar coaccionar para realizar prácticas y favorecer a ciertos candidatos o favorecer a los candidatos que están en el gobierno, ¿no? Yo creo que los ciudadanos que participen con funcionarios de casilla se deben de plantar firmes, se deben de plantar con energía y respetar el voto ciudadano, respetar la voluntad de la ciudadanía porque ellos son los que van a elegir quienes van a ser sus representantes. Es lo que vislumbro yo, espero de verdad que no exista violencia, que no se genere esa compra del voto, esa desesperación muchas veces por querer imponerse a la fuerza o a través del recurso público, que aparte de eso son recursos que están utilizando ahorita para comprar y coaccionar, que deberían de haber invertido en agua potable, en energía, en los centros de salud, en medicinas, en las necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? Pero lo están utilizando ahorita nada más para seguir perpetuándose en el poder. Esperamos que sea un proceso en paz, limpio, democrático. ¿Sí confía en el árbitro electoral, en la autoridad? Vamos a darle el voto de confianza al árbitro electoral. Vamos a confiar en la lealtad que deben de tener los ciudadanos, a los mismos ciudadanos que estamos participando y que van a ir a votar este 6 de junio. ¿Aceptará el resultado, sea cual sea? ¿O va a depender de algo? Pues sí, va a depender de cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Si vemos que hay anomalías, si vemos que hay inconsistencias, si vemos que hay esta coacción, esta compra del voto, bueno, pues vamos a proceder conforme a derecho también. O sea, tenemos varias instancias donde podemos proceder. Pero esto lo hacen de manera sigilosa, aprovechándose quizá las penumbras de la noche, donde pues nadie los ve y a veces es muy difícil poder comprobar ciertas cosas que se pudieran realizar. ¿Y cómo lo comprueba? Porque la autoridad necesita pruebas. Claro. A veces... Mira, es la misma ciudadanía la que demanda, es la misma ciudadanía la que te entrega las pruebas. Son voces que ya se escuchan, testimonios que tenemos también ya documentados, muy en particular tenemos, tengo un caso en una comunidad de la zona de Carlos Rovirosa, donde han entregado equipos de panadería para algunos líderes y que les operen en el día de la elección, llevarlos a votar. Sé que han entregado equipos de carnicería y que están entregando así apoyos a ciertos grupos, ¿no? Las famosas tarjetas también que hay, que han pagado, que pagan a los activistas, que pagan a los coordinadores. Todo eso ya se tiene documentado y en su momento, bueno, solamente que la parte legal del partido y la de un servidor lo puedan tipificar, ¿no? Lo puedan con todos los elementos, bueno, ya se procederá también, porque tienes razón, tiene que haber no solamente de que es que escuché o que me dijeron, ¿no? Un elemento de prueba. Tiene que haber elementos de prueba para poder proceder. Pero es algo que ya sabemos, ¿no? El condicionamiento de los programas sociales, toda la gente te lo dice en las comunidades y ahorita sí les van a ofrecer que sí los van a apoyar, pero solamente los apoyos han bajado a ciertos grupos que son muy allegados a ellos y entre ellos se reparten los apoyos, ¿no? La mayoría de la ciudadanía no ha sido atendida. La mayoría de la ciudadanía no ha sido apoyada. Siempre lo he dicho, somos más los buenos y los que queremos generar un resultado diferente. Y hoy tienen la opción. ¿Qué le ha dejado de experiencia estos días de campaña? Usted hemos platicado en otras ocasiones y viene de la iniciativa privada, tiene sus propios negocios, pero ¿qué le ha dejado alguna experiencia buena, alguna experiencia mala? Dígame. Bueno, como experiencia positiva y el agradecimiento, la verdad, a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis suegros, a mi hermana, que han estado conmigo apoyándome, ¿no? Eso se los agradezco muchísimo, a muchos amigos que han estado cerca de mí también, mis hijos que se han hecho frente de nuestros negocios, de nuestras empresas y la han sacado adelante con el poco conocimiento que pueden tener o la poca experiencia, pero han dado muy buenos resultados y han estado al frente responsablemente, ¿no? Una de las mejores experiencias. El tiempo que dediqué a caminar y que dejé de ver a mi familia también es absorbente, ¿no? El desgaste físico que tiene uno también emocional como experiencia, pero muy agradecido porque me da la oportunidad también de servir a muchas más personas y es un proceso de aprendizaje, o sea, un cúmulo de experiencias, de conocimientos que vas adquiriendo, el caminar diario con la ciudadanía, el escucharlos, el poder ver físicamente cómo, en qué condiciones viven muchas veces y que, pues dices tú, bueno, ya uno tiene conocimiento en la administración pública, ¿por qué no hacen las obras necesarias si los recursos ahí están? ¿Por qué tienen que invertir en obras que no beneficien a las comunidades? ¿Por qué tienen que invertir en obras que ya están hechas o infraestructura que requiere mantenimiento y prefieren demolerla y volverla a construir que invertir en agua potable, en rehabilitación, en mejoramiento de vivienda, ¿no? O sea, es un cúmulo de experiencias que me deja este proceso muy satisfactorio y que también nos hace crecer como personas, ¿no? Digamos que es una buena experiencia, resultados positivos. Muchos resultados positivos. Muy bien, yo le quiero agradecer su tiempo. Gracias, gracias. Tiene que trasladarse de Cunduacán principalmente donde usted radica y además también hacer un espacio en la agenda para poder platicar con el auditorio. Le deseo la mejor de la suerte, don Hernán Pérez. Y vamos a estar atentos también a lo que falta todavía de aquí al domingo y el propio domingo que nosotros vamos a estar transmitiendo, tratando de ir dando cuenta cómo se desarrolla el proceso y ya para la noche dar las tendencias y los números oficiales. Gracias, gracias. Pues les agradezco nuevamente el espacio. Le agradezco a doña Patti los espacios que nos ha brindado, las invitaciones que nos ha realizado. A ti por todo tu entusiasmo también y poder compartir contigo estas experiencias también. El estar dialogando en estos espacios contigo pues también nos enriquece, nos hace crecer, ¿no? Muchas gracias a la ciudadanía de Cunduacán. Le agradezco. Aprovechen la oportunidad. Vamos a aprovechar la oportunidad que tiene Cunduacán para tener un diputado federal y generar las condiciones para que crezcamos en igualdad con otros municipios. Como alcalco, lo hemos platicado muchas veces, vamos a limpiar como alcalco. Denme el voto de confianza, denme la oportunidad. Vamos a estar cerca de la gente. Les reitero mi compromiso de regresar inmediatamente a cada lugar que visitamos, a cada familia que platicamos y nos comprometimos con ellos a darles resultados, les vamos a cumplir. Y a la ciudadanía en general que vote este 6 de junio. Que no nos dejemos intimidar y que vayamos a las urnas a depositar el voto ciudadano y que sean los ciudadanos quienes decidan quiénes van a ser sus representantes y sus administradores. Muchas gracias y esperamos vernos pronto ya con nuestra constancia de mayoría. Aquí le vamos a estar esperando y por supuesto vamos a mantener el contacto.